El fotógrafo Enyaq Martínez, quien a través de ensayos fotográficos sobre viaje y fotografía, cuerpo y esencia, vida y muerte, ha creado una obra sólida, recibirá el próximo 24 de agosto la medalla al mérito fotográfico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Martínez considera que la imagen debe ser evocativa y dar espacio al mayor número de lecturas para quien la aprecia, además de pensar la fotografía como una historia donde al juntar cada palabra se forman ideas que a su vez crean capítulos y estos libros. Sin duda ya no sería el fotógrafo que soy si no hubiera sido gracias haber dedicado un tiempo grande de mi vida a esas dos, pues vamos a decirle oficios, esas dos profesiones tan importantes en mi vida y en mi formación como fotógrafo, que es la música y la pintura. Si uno trabaja con la pasión y la sinceridad y la honestidad que se necesitan, yo creo que es bien aceptado cualquier cosa, cualquier gente que diga, bueno, este trabajo de esta persona ha valido la pena que se desarrolle por tal o cual cosa. Yo creo que la fotografía en ese sentido y los mundos en los cuales he podido incursionar gracias a esta profesión han hecho de mí lo que soy ahora. Eniac Martínez se estudió en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba y la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. A lo largo de sus 35 años de trayectoria como fotógrafo también ha sido músico y pintor. Notimex.